bueno aquí estamos ahorita aquí en el consolado de guatemala venimos a sacar el papel para ver qué onda si nos sale el papel ahorita o no pero como quiera que hoy quiero mostrar un poco mi gente esta es consolado de guatemala aquí miren bueno en la mañana había mucha gente pero ahorita si piense calmar un poco bueno aquí saliendo en el consolado de guatemala ahorita voy a rompa con los chinos ahí donde me van a sellar el papel verdad entonces ahí me van a sellar y ahí me van a poner una firma directamente una firma aquí en américa entonces parece que tengo que llevar esa firma a donde se voy no 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 Música 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 Buenas mi raza, aquí estamos con mis camaradas, para que se den cuenta, aquí estamos en la camioneta Saludos mi raza mi piloto aquí está ese es el cabrón un berraca para manejar así que saludo y si le gusta el video pues aquí está con mi gente aquí está la camioneta si le gusta me suscríbete ahorita aquí estoy en una tienda donde vendan todas las cosas de guatemalteca aquí hay blusas bolsa todos los que utilizan las mujeres no es guapinta aquí está ahorita me entré a una tienda donde son cosas los que venden aquí son de guatemalteca luego les decía tortric con limón tortric de barbacoa tortric de picante etc así que en esa tienda estábamos ahorita quería comprar unos panes ahí están los panes están las vitrinas a ver qué onda a ver vamos a ver qué pan que hay mira aquí hay unos panes mira estilo guatemalteca aquí está otro y aquí está otro también bueno en realidad no sé qué mira yo lo conozco es el pan de guatemalteca son cachas están llenando las estanterías las estanterías donde los panes están llenando están buscando cuál es el que estaba así entonces están acaba de salir de ese restaurante mira en ese restaurante de mexicanos mira y ahora ahorita vamos vamos a donde vivimos pero quiero mostrar mira ese bus fíjese que que increíble va ahí está la charola allá arriba ¿saben qué significa esa cosa? mira mira es un bus mira con una camioneta mira y esa charola ¿para qué sirvo? ¿es para juntar agua? o es señores déjenme decir es ahí es adentro de ese charol está en el ¿cómo se dice? energía solar el solar está ahí y ahí dentro de ese bus cocina mi gente ¿no? que increíble eso sí que increíble mi gente mira ¿sabes? 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 ¿sabes?